Bueno mis queridos aventureros, en el capítulo anterior llegue a un sitio llamado Hostal Faldas del Machín, atendido por Don Francisco y su esposa, la señora Marta, donde puedes encontrar un servicio de hotel y restaurante, pero eso sí, con el mejor ambiente familiar y lo mejor, con sabor al campo Y bueno, sin perder más el tiempo, quería ir a conocer el volcán, por eso Don Francisco muy amablemente me consiguió un guía Él es Víctor, quien es el encargado de la piscina natural, termales de la comunidad quien me va a hacer el acompañamiento por el volcán Lo primero que iríamos a ver es algo que prácticamente se ve en zonas volcánicas agua caliente, o más bien, donde nace el agua de los termales Esta es una de las piscinas principales, ¿cierto? De acá, de... Sí, señor Víctor Alfonso Arias, sirve a mí Víctor Alfonso, veanle, nuestro guía Hoy está vacía por lo que están haciéndole lavado, ¿cierto? Sí, sí Están haciendo mantenimiento y todo, pero igual ella... Aquí se pueden venir, eso es termalo, yo estoy calientico, vamos a ver Esta agüita que baja, es caliente Y es que estas tierras son bendecidas, llenas de riquezas Estos naceros de agua que usted puede ver, es algo fantástico Es que ver literalmente salir agua de la tierra, es algo único Más que sale agua caliente, como quien dice Si es volcán, es caliente y tiene azufre, calentando a miles de grados Por supuesto que tiene que salir caliente Es más, tiene que ser mezclada con agua fría para poder bañarse Si no, usted se puede quemar Esto es un nacimiento, ¿cierto? Esa manguerita que usted ve Voy a poner la otra, para que recoja Y, uy, vean Esto es una mina, esto es una mina de agua, ¿ci o no? Vean, esta agua que viene, la... Uy, claro Esta agua Es... Está hirviendo, ¿cierto? Sí, señor Uy, es que voy a hacer que un poco más la cámara, a ver si se ve Se ve echar humo, vean Si ustedes alcanzan a ver humo, es porque el agua está ahí... Ni me atrevo a tocarla, ¿ci o no? No, el agua está súper caliente Claro Y vea, vea, arriba sale humo Un nacimiento Eso es un nacimiento, ¿cierto? Sí, señor Y todo esto es un nacimiento, me dice... O sea, acá hay guía Si ustedes alguna vez... Esto es bonito Vamos a ver, dicen que hay uno muy bonito ¿Dónde se ven salidos? Uy, mire esto Mire esto Está hirviendo, veanlo ¿Sí? Sí, señor Uy, vean Así como cuando usted pone la olla al fogón, ¿ci o qué? Sí Cuando usted ve que está hirviendo, mire Para que caiga, que se vaya a caer la cámara Ahí nos dice, ahí quedamos Nos dirigimos a conocer lo más alto del volcán Los oídos Donde sale humo O los respiraderos del volcán Pero cuando empezamos a subir Me empecé a sentir mal Esto es increíble Saber que estamos caminando por encima del volcán Pero está duro Para mí está duro Me siento mal Bueno, es ahí donde tenía que tomar una decisión Si seguir o devolverme Pero si seguía, podría grabarme más Y pues, por allá, ¿cómo bajaría? Así que decidí devolverme E irme por otro lado Sin correr riesgos Pero bueno No me quería quedar sin mostrarles Cómo son los respiraderos En la parte más alta del volcán Así que, Víctor Muy amablemente subió Y tomó estas imágenes Son realmente impresionantes Este sitio es conocido como los domos Son tres picos de la parte más alta del volcán Donde podemos apreciar las fumarolas Muestra la actividad volcánica Es como si el volcán estuviera diciendo Estoy aquí Estoy vivo Por ahí respiro Otro atractivo turístico del volcán Machín Es las llamadas estatuas Que básicamente es la fuente termal Con mayor temperatura Con unos 92 grados Va cogiendo forma de esculturas naturales Así que ni se atreva a tocar eso Porque está a altas temperaturas Y se puede quemar Y es que visitar el volcán Machín Es una de las experiencias diferentes y únicas Es una montaña engañosa Por su apariencia tranquila Pero el Machín es catalogado Como uno de los volcanes Más peligrosos de Colombia Y del mundo Y camino al cráter Nos encontramos una vía No muy buena La que teníamos que sortear Porque los paisajes que queríamos ver Son únicos Y hermosos Una de las cosas que yo quería conocer Era la laguna del volcán Machín Situada en el cráter del volcán Y que forma parte De una llanura hermosa Donde solo usted puede escuchar El sonido de los pájaros El viento Y uno que otro maullido Del ganado Que a propósito vive allá Y aunque a usted le parezca raro Hay gente que vive En el cráter del volcán O sea que básicamente En este momento Ya estamos arriba O sea esto es lo más alto Ya del Machín Si o no Del volcán Machín O sea que básicamente Veníamos hablando que Cuando un volcán estalla Lo primero que sale volando Lo que vemos acá Si o que es esto Si o que ¿Cierto? Yo creo que si Esto es lo primero Esto es la pura La boca Este es el volcán Ya están ahí arriba Los oídos Es increíble Que estemos Parados sobre un volcán ¿No? Vean La laguna La famosa laguna Del volcán Machín Lo único que sé Es que se vio Una tranquilidad Muy áspera Por acá arriba ¿No? No se escucha Y no es mero airecito Y por ahí Los pajaritos El volcán Machín Está localizado A 17 kilómetros De la ciudad De Ibagué Y según información Geológica En los últimos 5 mil años El volcán Ha tenido 6 actividades De erupción Y el último Hace aproximadamente 800 años Así que Hagan cuentas No dejen de visitar Estas hermosas tierras Y bañarse En los termales Apoyar a la gente Que con amabilidad Los atiende ¡Gracias!